Vamos a bailar muchachos, aquí viene canción Que he casado con su mujer, con su perito, mi ojo, mi Porque he casado con su mujer, porque he casado y de amargado Y atormentado por su mujer, porque he casado y de amargado Y atormentado por su mujer Así, ¿lo sabes, gente? Si salgo con mis amigos, por el mar se ha de llorar Si salgo con mis amigos, por el mar se ha de llorar Por el sol yo sigo solterito, toda la vida se amanecer Por el sol yo sigo solterito, toda la vida se amanecer Antonio Bumal Quinten Sabroso Primera Solterito Así, así, así Solterito se vive al mejor Ya ves Muchísimas Vamos a bailar, díselo Solterito A ver Solterito 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 Así, así, así Filizando con mis amigos, por el mar se ha de llorar Dilizando con mis amigos, con el mar se ha de llorar offenses parallels administrado Solterito Solterito Y las palmas, y las palmas arriba El higuerón, con la gente de Chamerico Ajá, la gente de la pila Un abrazo, ¡sabras! ¿Usted gusta? Amigos de Tunas Chocobal, Pizarrupe Sal ¡Linda! Soy soperito, vivo feliz Porque he atormentado por su mujer Soy soperito, vivo feliz Porque he atormentado por su mujer Pesado y de amargado He atormentado por su mujer Por ser pesado y de amargado He atormentado por su mujer Aquí, aquí, aquí Pesado con mis amigos Por estar, se ha de quedar Pesado con mis amigos Por estar, se ha de quedar Por eso yo sigo soperito Solo al día, hasta amanecer Por eso yo sigo soperito Solo al día, hasta amanecer ¡A mi chico junto! ¡Regue! ¡Sarubía! ¡Los malos! Goza la vida, goza el amor Pesadito se vive en el sol Goza la vida, goza el amor Y el solterito se goza mejor Porque he atormentado, vivo amargado Y estormentado por su mujer Porque he atormentado, vivo amargado Estormentado por su mujer Por eso yo sigo soperito Solo al día, hasta amanecer Por eso yo sigo soperito Solo al día, hasta amanecer Porque es casado, vivo amargado Y atormentado por su mujer Porque es casado, vivo amargado Y atormentado por su mujer Por eso yo sigo soperito Solo al día, hasta amanecer Por eso yo sigo soperito Solo al día, hasta amanecer Por eso yo sigo soperito Y para Luis Rones Producciones Oye, Luis, el más sortero Por todo el Perú ¡Ah! ¡Bolos y camisas! ¡Churmama! ¡Éxito! ¡Salud! ¡Ah! ¡Sevichería en Banglara! ¡Y gente de Piura! ¡Oye, chino, comisa! ¡Ah! ¡Mochilas de mar! ¡Las marcas que se imponen por todo el Perú! ¡Arriba! ¡Bueno, señoras y señores! ¡Qué bonito! Ahí estamos con Rones Producciones Por todo el Perú ¡Muchilas!